Muy bien, nosotros nos vamos a uno de los actos más importantes que ha tenido lugar esta semana. El pasado martes 11 de febrero por fin se cumplía el sueño y veíamos la luz a lo que es la inauguración de la Casa del Artesano. Este gremio llevaba tiempo solicitando y yo creo que esta ciudad se merece un lugar como este que van a ver a continuación y que si no lo han visitado ya pues que sepan que va a ser de los primeros casa-museo, vamos a decirlo así, que será abierto mañana y tarde para que todo el mundo tenga la oportunidad de pasar por ahí. En el siguiente reportaje vamos a explicar exactamente dónde está y cómo fue esa preciosa inauguración donde hizo una noche estupenda, para nada de frío y toda Lorca estaba concentrada para apoyar nuestra artesanía que lleva muchos años luchando en la Ciudad del Sol. Lo vemos. La Casa del Artesano ya es una realidad. Se encuentra ubicada en el emblemático edificio del antiguo Pósito de Panaderos, situado en la Plaza del Caño, junto a los juzgados. Si aún no han podido visitarla, estará abierta mañana y tarde. Les dejamos con las imágenes de la inauguración del pasado martes 11 de febrero. Con la Casa del Acuerdo de San Luis Santo de San Luis Obispo de Panaderos, ¡Chau! ¡Suscríbete a la edición del canal! ¡Suscríbete a la edición urbación! ¡Suscríbete a la campana! ¡Suscríbete a la planta! ¡Suscríbete a la campana! ¡Huscríbete a la campana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la campana! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.